Con el objetivo de fortalecer el cordón ecológico del río Piraí como un lugar de recreación, el gobierno autónomo departamental llevó a cabo este fin de semana una jornada deportiva, recreativa, cultural y de confraternización familiar, además de la feria de diferentes proyectos sociales de la gobernación. Nos sentimos orgullosos porque la tarea no solamente es recuperar los espacios públicos, sino también buscar y darles la nueva oportunidad a estas personas que se ven inmersas en lo que es el consumo de la droga o el alcohol, porque debemos considerar que el consumo de este tipo de sustancias controladas también es una enfermedad y no solamente pensar de que están inmersos en toda actividad ilícita. Es importante hacer la clasificación al momento de llevarlos a los diferentes centros de rehabilitación o hogares en su momento. Cada domingo esto tiene que ir mejorando, cada primer domingo de cada mes. Y nos tocó a nosotros, la octava edición nos superó el próximo domingo. Hoy día le tocó a la gobernación, la gobernación ha superado las actividades y seguramente el próximo va a seguir superando. Y lo más importante es que los reciben, los ciudadanos, empiecen a apropiarse de este espacio público. Este trabajo que de verdad lo transforma Santa Cruz, lo vuelve un área tan inmensa como es este parque de más de 150 hectáreas, que es una zona negra, lo transforma en un área de recreación. Quiero de verdad que entre todos, que le mostremos a la gente que unidos podemos hacer todo. Y aquí no estamos buscando réditos políticos, estamos buscando un rédito personal de sentirnos bien porque estamos haciéndole algo positivo a la población.